Así es María Diego, buenas noches. Ahora estamos en Palermo porque después del informe que estuvimos haciendo en Liniers les vamos a mostrar un poco cómo está la calle ahora. Pero yo también les quiero ser totalmente honesta, comparto plenamente la visión de Gustavo sobre el conurbano. Hoy estuvimos en la avenida Rivadavia, Liniers es un cruce de circulación muy importante de gente, de gente que está en el conurbano y que va a Capital y viceversa. Y la verdad que la calle, chicos, era un lío, era un desastre de la cantidad de gente que había. Ustedes mencionaron las salidas recreativas que aparentemente están habilitadas en la Capital Federal, pero díganme si me equivoco, ¿esto es los fines de semana o no? Sí, correcto. Durante una hora, cerca de nuestras casas, yo hoy vi salidas recreativas encubiertas, si se quiere. Vi algo que me llamó muchísimo la atención, que era un grupo de chicos y chicas de 19, 20 años, sin barbijo, abrazados, yendo, caminando. Una pareja adelante, tres amigos atrás. No son encubiertas. No estaban yendo a comprar algo. Están en contra de las normas, eso no tiene que pasar. Totalmente, por eso les digo que, sin ponerme en una posición de juzgar, es algo que me llamó muchísimo la atención. De hecho, los vi y me quedé pensando, pará, esto no se puede hacer. Había muchísima gente en la calle, más teniendo en cuenta que las salidas tienen que ser por número de DNI. Hoy es 13 de mayo. Sí, hoy toca impar. El DNI tiene que ser impar, digamos, exactamente. Y estuvimos en comercios que no quisieron hablar a cámara, pero que nos contaron que tuvieron que echar o que, digamos, no permitirle la entrada a ciertos clientes porque el número era par. O sea, ni siquiera eso están cumpliendo. Este es el resultado de la recorrida que hicimos en líneas. ¿Hace cuánto estás circulando con autos por la calle durante la cuarentena? Hace como dos semanas. ¿Notas diferencia en cuanto a la cantidad de gente, de autos? Sí, ahora hay más autos, más personas en la calle. Y, bueno, no debería, pero... ¿Qué te parece? ¿Que la gente se relajó un poco? ¿Que necesitaba salir? Sí, mucha gente necesitaba trabajar y todo esto. Y hay mucha gente que solo sale a pasear o a sacar al perro y cosas así. ¿Crees que esto nos puede perjudicar? Sí. ¿Hace cuánto que no ves tanta gente en la casa? Hoy hay mucha gente. Esta semana hubo mucha gente. Sí, no como antes, pero hay bastante gente. ¿Por qué crees que de repente la gente salió? Porque hay más negocios abiertos y la gente ya está harta de estar en la casa. Igual sale la gente, igual salía. Había movimiento, pero no tanto como esta semana. Acá hay muchos bancos. Sí, 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 sí. Pero ahora se ha duplicado la gente. Acá estamos en una zona que es de paso. Es un punto neurálgico, como retiro, constitución. ¿Viste? Hay mucho tránsito, mucho intercambio. No hay mala atención, porque los primeros días que salíamos no había nadie. Eran dos personas andando, pero ahora no, más movimiento. ¿Les parece que la gente se relajó un poco con el tema de la cuarentena? Sí, un poco, yo creo. Yo creo que sí, se relaja un poco. ¿Se cuenta que uno ve esta cantidad de gente en la calle, tantas pilas para el colectivo? Hace dos o tres días que salió mucha gente. ¿Y qué le parece esto? ¿Le sorprende? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Me parece mal. ¿Por qué? Me parece mal porque no se respetan las condiciones que están pidiendo. ¿La distancia? La distancia, sobre todo la distancia. ¿Crees que la gente se relajó un poco? Está relajada. Yo creo que la gente no toma conciencia. ¿De la mamá? Yo salgo porque no tengo observación. ¿Crees que esta circulación de gente en 15 días la vamos a ver reflejada? Sí, sinceramente sí. ¿Y qué te genera eso? Tristeza.